Amigos de MMM Deportes, pues estamos con el Oaxaqueño Eduardo Dehesa, quien está ahorita militando en los Delfines de Ciudad del Carmen. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Coméntanos cómo te sientes de venir a jugar aquí a tu tierra. Bueno, pues siempre es un orgullo, ¿no? Venir al estado oaxaqueño, que uno es natal aquí. Pues yo que siendo el Istmo de Tehuantepec, el Espinal, pues muy orgulloso y muy contento de venir siempre acá a este hermoso estadio. Bueno, te preguntábamos si estaba aquí presente tu familia. ¿Quiénes vienen a verte jugar hoy? Sí, vienen mis padres del Espinal y prácticamente tengo muchos familiares aquí en la capital. Ahora sí que hay que conseguir demasiados boletos para meter a todos aquí. Oye, Eduardo, y bueno, por otro lado, cuéntame un poco a la gente para que sepa de tu trayectoria en el béisbol profesional. ¿Cómo es que llegas a la Liga Mexicana? Bueno, pues yo llegué a la Liga Mexicana saliendo de la Academia de Monterrey, salí en el draft para el equipo Acero de Monclova. Estuve tres años militando para el equipo de Monclova, luego pasé al equipo de Tecolotes de Nuevo Laredo y me tomé un break tres años para estudiar la carrera que estudié en la Ciudad de México. Soy licenciado en Ciencia del Deporte y posteriormente en el 2014 regresé nuevamente a la Liga Mexicana con el equipo de Reynosa. El año pasado Reynosa me prestó a Monclova, me cedió a Monclova y Monclova me manda para acá, para la Ciudad del Carmen y aquí estamos. Bueno, pues ahí está también claro ejemplo de que sí se puede mezclar el deporte a nivel profesional con los estudios. Eduardo, y enhorabuena, pues qué gusto haberte saludado. Y bueno, el mensaje también para todos los jovencitos que quieren llegar a ser como tú, peloteros profesionales. Claro que sí, es lo único que les puedo decir es que nunca dejen de soñar, hay que tener fe en sí mismo, tener fe en Dios y sobre todo creérselas y que está en uno en querer llegar hasta donde pueda. Perfectísimo, pues estas fueron las palabras de Eduardo Dehesa, jugador de los Delfines de Ciudad del Carmen.